Bienvenidos a este canal, yo soy Vivian Manrique En el video de hoy les voy a mostrar como preparé y como viví mi cumpleaños número 26 Ya los cumpleaños pues entre más cumples pues como es que son un poquito menos especiales Pero pues lo quería grabar Voy a quitar el maquillaje y me voy a hacer unas mascarillas culturales de belleza Me puse una mascarilla de puntos negros y esperé y me la retiré Ya me juegué el cabellito y pues así quedó Realmente me gustó bastante el resultado, quedó bastante blanquito Y pues me voy a aplicar algunas otras cremitas Agua de rosas Y mi cremita de todas las noches Me voy a acostar a dormir Y ya, así que las vemos mañana Olvidaba estas cositas que me trajo mi hermana de su viaje Así que me las voy a poner para dormir con ellas Así que me las voy a cerrar Y me las voy a cerrar Voy a poner para dormir con ellas Están súper purecitas A veces siempre me las pongo mal Pero Y con el aguita que queda ahí Me lo pico también el resto de carita Y ya, ahora sí me voy a dormir Me desperté con este hermoso rayo de sol en la cara Y realmente me gustó como se veía en la cámara Así que quise grabar como este clip Súper, súper hermoso y especial De 26 años bien vividos Y pues nada Con mi bebecito Como siempre Empezando nuestros días felices Felices Con el hijito Miren esa cosita tan hermosa Uy, yo, yo, yo Siempre para que un cumpleaños sea feliz Pues Está agradecer Y todo Realmente le doy gracias a Dios Por permitirme cumplir un año más de vida Con esta preciosidad Con la que me despierto Tan hermosa Pero pues también le doy gracias Por toda mi familia Todos los que me rodean Y pues Falta mi hermano Que está lejos Y siempre va a faltar mi papá Pero pues De todas maneras Doy gracias a Dios Por lo bonito que Me ha tocado vivir Ya lo está Pero Estoy segura Que él quisiera que Hoy fuéramos felices Y no solo hoy Siempre Ni si él estuviera Me estuviera cantando Desde súper temprano Desde el día anterior Pero bueno Agradezco a Dios Por todas las bendiciones Y en la vida real Pues el día de mi cumpleaños También igual que todos los días Tengo que hacer almuerzo Pero pues nada Empecé a hacer almuerzo Hice un almuerzo muy sencillo Como algo súper tranquilito Quiero buscar un lugar Para hacer como Tipo picnic Hoy Así que Vamos a buscar en el patio A ver Qué lugar encontrar Hay demasiado monte Vamos a ver Si encontramos Algún lugar bonito Hace días Que no pasamos La guadaña Por ninguno De estos lugares Así que Va a estar difícil Y hay demasiado sol Por todas partes No sé No sé No sé No sé qué lugar Puede ser cool Tengo miedo Que me pique un bicho Creo que no se va a poder Hay demasiado monte Se ve súper bonito En las fotos Pero La realidad Es que hay demasiado monte Y no vamos a poder Creo que acá afuera Está bien Solo hay un poco Como de hojas Voy a barrer rapidito Y ya les muestro Ya barrí Y así quedo Acá está Lele Quiere caerse Y bueno Voy a poner algo Y ya les muestro Yo tengo listo Todo lo que voy a poner En el picnic Bueno El picnic Improvisado Pero Mi esposo no ha llegado Y no puede dejar afuera Porque Mis bebés Se comen todo Así que Tengo que esperar Para que él llegue Ahora el bebé Está desesperado Bueno Ya veremos Que es Para el maquillaje Y el outfit Les quería mostrar un poquito Del proceso Pero realmente Soy una mamá Y le tuve que dejar Mi teléfono a mi hijo Mientras Me alistaba Así que no les pude Demostrar nada Aquí les muestro Pues ya como fue Un poco del resultado Y cuando íbamos Para la calle Con mi hermana Que me llevó Pues a dar Como una vuelta Soy pésima Grabando Que no les mostré Que fuimos a tomar algo Pero aquí les muestro Un poquito más Donde se ve Mi outfit Lo que estaba estrenando Pues realmente Era el pantaloncito Bueno Les voy a mostrar Cómo quedó El outfit De cumpleaños Bueno La El accesorio estrella Pues está Diadema Que me la regaló Mi sobrinita O sea La mamá se la trajo Y ella le dijo Y ella me dijo Como tía Yo se la regalo Porque yo sé Que a usted le encanta Entonces Me la dio Y me encantó Me puse este accesorio Que me lo regaló Mi amiga Hace ya como Siete o ocho meses Y casi no me lo pongo Pero me gusta Y me puse esto En el pantalón Ya les voy a mostrar Me puse estos zapatitos Ya les muestro bien Acá les muestro Mi outfit Muy sencillito Normalito Pero realmente Me encantó Un 10 de 10 Estaba muy cómoda Y me encantó Mucho 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 Y pues aquí Les comparto Un poco de la decoración Ya saben Si quieren una decoración Con nosotros Pueden cotizar Y pues como siempre Acá está mi familia Estaban orando por mí Les comparto un poco De lo que fue El ratico Que compartimos Con mi familia Fue una partida de torta Para muchos Para muchos Para muchos puede ser Una bobada Pero para nosotros Es súper súper especial Porque estamos compartiendo Con la familia Estamos con las personas Que realmente son Importantes para nosotros Y pues A mí Amo Cada momento Que comparto Que comparto con ellos Acá pueden ver A mi bebé Que ya es todo Un niño Tote Y nada Amé esta noche Amé compartir con ellos Y siempre agradecida Con Dios Por mi familia Y por todas las personas Bonitas y especiales Que hay en mi vida Y nada Comimos tortita Que está muy rica Y desapamos los regalos Que si quieren Que se los muestren Dejen en los comentarios ¡Gracias!